¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfredi! A continuación, haremos un corto análisis, especulaciones, curiosidades y teorías del maldito clip de Bismuto de Steven Universe. Así que, ¡disfrútenlo! Bismuto y Matista no se conocen, solamente conoce a Garnet y Perla, pues fue con las que peleó durante la guerra. En cuanto a Matista, sabemos que salió cientos de años después de la guerra, por lo que es imposible que se pudieran conocer. Es muy probable que esta Bismuto que estamos viendo fue la misma Bismuto que golpeó a Lápiz Lazuli. Además, en el flashback se puede ver que aquel Bismuto era un aliado de las Crystal Gems, al igual que este. Si es verdad que esta Bismuto es la misma que la que salió en el flashback, es muy probable que se encontraban en el campo de batallas de las presas. Si es verdad que esta Bismuto es la que golpeó a Lápiz Lazuli, entonces me pregunto, ¿qué pasará con Lápiz? Parece que habrá algo de tensión en el nuevo equipo de las Crystal Gems. La vestimenta de Bismuto se parece a un mandil de cocina, en el cual tiene una estrella en el centro. Además, tiene otra estrella como un tatuaje en su brazo izquierdo. Como muchos habrán notado, a Matista tiene un nuevo atuendo. Es muy probable que se trate de una nueva regeneración. De ser así, se trataría de la cuarta regeneración importante. La primera se ve en el intro extendido, la segunda se ve durante la primera temporada, la tercera se da en el capítulo reformada y la cuarta en este clip. Bismuto menciona otras Crystal Gems, estas son Piernas Locas, Grande y Copo de Nieve. Curiosamente, Bismuto no se refería a ellas con su nombre de gema, pero si no con apodos. Parece que las Crystal Gems tenían nombres propios a diferencia del planeta Hogar, donde todas se llaman igual. Me pregunto, ¿cuál fue el apodo de Garnet y Perla? Bismuto dice que acababa de estar en el campo de batalla de fresas, dando a entender que en ese lugar fue donde perdió su forma física. Perla le dice a Bismuto que estuvo encerrada en su burbuja durante 5300 años. Por lo tanto, Bismuto perdió su forma física 500 años después de lo sucedido en el capítulo La Respuesta. Parece que Bismuto y Perla tienen una gran relación, pues Bismuto no soporta ver a Perla llorar. Además, en la sinopsis dice que Perla se encargará de poner a Bismuto al corriente de lo que ha pasado durante todos estos años. Esto es muy probable que se trate del capítulo Bubbled o Burbujeada en español, haciendo referencia a la gema burbujeada dentro de la melena de león. Y bueno, estas fueron las teorías, análisis, especulaciones y curiosidades del clip de Bismuto. Por si se preguntan, Elie Lee está en la escuela, por eso no salió en el video. Pero, ya vio el clip y está súper emocionada. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. También recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente análisis. ¡Gracias!